A pesar que el gobierno central continúa estudiando la propuesta del Tratado de Libre Comercio con China, la embajadora del país asiático, Ong Hianhon, sostiene que su nación está lista para firmar el acuerdo. Varios diputados del FMLN, entre ellos Manuel Flores, consideran que el Ejecutivo debe firmar un Tratado de Libre Comercio con China porque traerá importantes beneficios. Además sostienen que el presidente Bukele no debe dejarse presionar de otros gobiernos. Los nuevos embajadores de México, Colombia y Corea del Sur presentaron sus credenciales en casa presidencial. El primero en llegar fue el diplomático de Corea del Sur, quien aprovechó la oportunidad para reconocer el trabajo del mandatario Nayib Bukele en los primeros días de su gobierno. El fiscal general de la República, Raúl Melara, sostiene que ante la posibilidad de implementar una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, se debe garantizar el fortalecimiento de las instituciones nacionales que luchan contra los delitos relacionados a la corrupción. La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa reconoció a las entidades del Estado que más compras públicas han realizado a las MIPES salvadoreñas en el periodo de enero a junio de 2019. Hay un aporte de 43 millones de dólares. Entre algunas instituciones públicas están el Ministerio de Hacienda, Hospital Nacional de Hilo Vasco, Alcaldía de Arambala y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. El seguro médico privado para funcionarios vuelve a la polémica. La Asamblea Legislativa podría analizar después de la presentación del Presupuesto General de la Nación de 2020, eliminar esa prestación a representantes de instituciones del Estado. Quien planteó la idea fue el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. Considera que se podrían ahorrar millones de dólares. Christopher Cornejo, Noticiero al Día.